¡Suscríbete al canal! 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 Es una chulada la máquina, la verdad. Si la comparáis con la roja, que como veis es de línea y de línea pura, el tornillo está súper tumbado para hacer las sombras y la de línea es completamente vertical. El fleje de contacto es distinto, el martillo es distinto y el tamaño de bobina y de máquina también es muy diferente. Es muy fácil en este tipo de máquinas el observar cuál es de relleno, de sombra y de línea. Las híbridas suelen estar entre un punto y otro en el contacto del tornillo normalmente. Aquí lo mismo, gromet primero, lo metemos en la aguja, la curvamos un poquito, cuidado con excederos, siempre se curva un poquito, pero no nos excedamos nunca porque es solo darle un toquecito. La dejamos caer, lo mismo. Si no entra, siempre podéis agitar un poco el grip, pero nunca forzar a que la aguja entre porque se puede doblar y eso no lo podéis luego utilizar para penetrar en la piel del cliente porque os puede hacer un destrozo. Así que siempre hay que dejar caer la aguja. Se sujeta al martillo y volvemos a hacer lo mismo. Empujamos el martillo hacia abajo, comprobamos con el guante que será más fácil de ver la distancia que tiene el tip y la aguja y dependiendo un poco del recorrido que queráis darle a la aguja y la profundidad, pues lo situáis más o menos en el grip. Yo normalmente trabajo entre 3,2 y 3,8 de recorrido, casi siempre. Me gusta hacer un recorrido híbrido entre relleno y línea. Luego ya ponemos las dos gomitas, que es mi forma favorita de hacerlo, y se acabó. No habría ya más que ponerse al lío. Estas son las de bobina de Nik. Son híbridas, como veis tiene puerto RCA. A mí me gusta más porque no hay fluctuaciones de potencia, la corriente es continua y como veis tiene un rodamiento excéntrico que viene muy bien, la verdad. El golpeo es como más fuerte pero a la vez más suave y a la hora de rellenar entra mejor. Ahí tiene dos enganches que son para la goma de sujeción. Es una máquina muy simple con un motor bastante bueno y sin embargo funciona bastante bien, es muy polivalente. Aquí volvemos a hacer lo mismo, soltamos la aguja, la metemos por el grip y colocamos. El truco de estas máquinas para bajar y ver el recorrido es bajar el rodamiento a la parte más baja que tenga. Lo giráis ahí y ahí ya, aunque esté fijo, comprobáis la longitud de la aguja. Entonces ajustáis un poquito el grip a vuestro gusto, ajustáis la sujeción y acordaros siempre de subir otra vez el rodamiento. Es importante. Si no lo subís, hay muchas máquinas que aunque le deis al pedal no van a arrancar y sobre todo porque tenéis que tenerlo arriba para controlar la longitud de la aguja. Ahí tendría puesta la goma. Hay un truco y es subir la goma de abajo sobre la de arriba. Esto pasa porque justamente a la altura que está, la goma de abajo al subir y bajar la aguja roza con el tubo. Y la goma, quieras o no, de tanto rozar se puede romper. Entonces esa sería mi recomendación. Esta es la otra máquina. Esta es una máquina más para relleno. Lo podéis comprobar en lo que es el martillo de golpeo y en una sujeción que tiene trasera, como estáis viendo en el martillo, que ahora veréis para qué. Volvemos a hacer otra vez lo mismo. Gromet, arqueamos un poco la aguja, la dejamos caer sobre el grip y lo introducimos en la máquina. Volvemos a hacer lo mismo, el rodamiento hacia abajo, comprobamos la distancia de la aguja, ajustamos el grip, lo sujetamos y subimos el rodamiento otra vez hacia arriba. Una vez hecho esto, como estáis viendo, se puede comprobar el movimiento, el rodamiento siempre hacia arriba, recordadlo, ponemos la goma. Aquí acordaos del truco. Veis, aquí roza mucho la goma y se puede partir, así que, como veis, lo más fácil que podéis hacer es la parte de abajo de esa goma, situarla sobre la de arriba. Entonces ahí, una vez que esté en marcha, como podéis ver, la goma no roza con el tubo y no hay peligro de que se rompa. Ahí tiene una sujeción que es para ayudar al tema del relleno y podéis sujetar otra goma, una goma suplementaria a la parte de atrás. Esto influye en la fuerza del golpeo. La verdad que eso ya depende un poco de gustos. Pues hay a gente que le gusta y hay a gente que prefiere llevar la máquina más libre. Eso ya depende un poquito de cada uno y de vuestra forma de trabajar. Estas son mis máquinas rotativas. Esta es la máquina estrella, la Dragonfly. La verdad que estoy muy contento con ella. Es híbrida, le vale tanto el clipcore como el RCA. Tiene ahí el medidor que es más que nada para tres vueltas y podéis ajustar un poco la intensidad de golpeo y el recorrido. Desde más flojo a un punto híbrido duro para relleno o uno muy muy duro para el tema de la línea. Yo normalmente en línea lo uso casi a tope del duro y cuando relleno normalmente una vuelta y media para que se quede más o menos en el medio. Me gusta también mucho que este tipo de máquinas no les hace falta ningún tipo de goma de sujeción. Como habéis visto tiene una tuerca de muelle que ahora como vais a ver se sujeta de la misma forma y no se mueve la aguja para nada. Está súper estable. En este tipo de máquinas hay veces que no os deja bajar el movimiento para hacer el truco de ver la sujeción de la aguja y de ver el recorrido. Si os pasa eso es fácil. Dejarla siempre un milímetro, milímetro y medio por dentro del tubo. Ajustáis el grip y vais ajustando poco a poco la aguja como estáis viendo. Siempre ajustarla de forma que apriete un poquito la aguja pero solo un poquito. Nunca que haga demasiada presión. Para saberlo simplemente tenéis que ver eso, que la sujeta. Pero que la aguja en ningún momento se arquea. En el momento que se arquea como estáis viendo ahí, malo. Porque vais a levantar por debajo en el tip la aguja y el trazado va a ser diferente. Para la otra rotativa que puede traer un poco de complicación a la hora del recorrido de la aguja es la Amen de Stigma también. La Amen el tema que tiene es que en vez de ser simplemente un movimiento excéntrico va con unos rodamientos que van por fuera con un dibujo específico. Este rodamiento de hecho es el gris, que es el rodamiento intermedio. Este lo que tenéis que hacer es ir girándolo hasta su punto más bajo y entonces saca toda la aguja. Y así podéis calcular el recorrido que le queréis dar a la aguja y ajustar el grip. Una vez hecho esto, lo mismo. Le dais al muelle y ajustáis la aguja. Esta, igual que la Hyper y la Dragonfly, tiene como veis un tornillito arriba del todo para ajustar un poco la fuerza con que va la aguja. Bueno, ahora hablando de los voltajes, os comento un poco. La Dragonfly normalmente la utilizo sobre todo para línea y la utilizaría entre 10 y 11, relleno a 8 y sombreado a 7 o así. La Amy la utilizo también sobre todo para líneas y powerline y estaría entre 10 y 11, relleno 8,5 y sombreado a partir de 7. La Hyper la utilizo sobre todo en relleno y sombras, ya que sombrea del lujo. Entonces, sobre todo eso sería 9-10 para línea, 8 para relleno y a partir de 6,5 para sombreado. La de Ale Rodríguez de Batman, que es solo línea, estaría en agrupaciones de 7 a 9 agujas y con 8 va que chuta. Las de Nick normalmente las utilizo a 8-9 para línea, 7,5 a 8 para relleno y 6,5 a 7 para sombreado. Las de Coco, la de línea negra y la roja, que es para powerline, la negra sería 1,8 y la de powerline la pondría un poquito menos a 6,5 a 7 ya que es muy potente y mueve agujas entre 9 y 13. La verde de Fantatu la utilizo a 8 y hasta 9,5 va de lujo para hacer rellanos compactos. La roja es sobre todo delineado en agrupaciones de 5 a 9 y la utilizo a 8, 8,5 incluso le puedes pedir 9. Y la última de Fantatu, que es para sombreado, suele ser entre 6,5 a 7,5 y también es bastante versátil. Incluso se puede hacer línea con ella ya que su golpeo es muy rápido y si la pones a 8, 8,5 hace un delineado bastante, bastante decente. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya ayudado bastante. Ya sabéis, cualquier duda que tengáis en la caja de comentarios, suscribíos si os gusta, dadle al like, eso siempre me ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!